Música Solo hay velas en el mar Que al gigante no hay camino Se hace camino a la mar Tanto he caminado Sin echar la hecha para atrás Muchas veces me he tropezado Y me vuelvo a levantar Música Migros, migros, migros Música Todas se me acaban Me erotó la voluntad Seguiré siempre luchando Sin echar la chapada Las, 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 las Música 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 ¡A la realidad! ¡Gracias por ver el video!